Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado Que amigos como están sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Bueno amigos ya estamos acá de regreso con un nuevo video super pero super interesante Bueno como ustedes saben muchas personas se esmeran por llegar al level 1000 y entre esas soy yo uno también porque ya he venido llegando al level 1000 desde el año pasado y este año también Pero bueno como ustedes saben cuando tu llegas al level 1000 te dan un trofeo que se llama The International 2016 o 2017 del level del año que tu hayas llegado Esto salió a partir del año 2000-2015 Bueno yo he llegado en el año 2016 y el 2017 como ustedes lo saben Bueno al momento que tu llegas a ese level te dan el trofeo Muy aparte de las recompensas que te dan, los cofres, los inmortales Te dan ese item que es exclusivo que tu lo puedes tener todo un año ahí mostrándolo en tu perfil Y que es algo muy pero muy bonito Pero muy aparte de eso hay algo que llama mucho más la atención para los coleccionistas Y para las personas que llegan al level 1000 Que es un trofeo que te da en físico Barber Corporation en este caso Dota 2 Y te lo envía a la puerta de tu casa Yo tengo aquí el de este año 2016 El del año pasado Este cofre me llegó en febrero de este año Y yo la solicitud la llené prácticamente en agosto Llegó todo, demoró en llegar todo ese tiempo Pero bueno la espera valió la pena Porque el paquete llega de muy lejos Y aparte de eso hay dos envíos Uno que te envían como en septiembre Después de que termina lo que es el International Y después otro paquete en el 2017 en enero Yo por eso mi paquete me llegó en febrero Pero muy aparte de eso mi paquete estuvo dando vueltas aquí en mi país Porque no sabían donde diablos mandarlo Y bueno lo que yo hice es llamar a Valve Y Valve ahí me dijo Sabes que tu paquete ya está en Ecuador Por favor llama a la oficina de correo Eso debes hacer siempre Y eso fue lo que hice Llamé a la oficina de correo más cercana a mi ciudad Y netamente me dijeron Este señor Darwin acá está su paquete Si desea venga retírelo O se lo vamos a dejar en su casa Y yo ni dos veces lo fui a retirar en ese momento Y me cobraron un impuesto adicional Porque había sobrepasado el límite de peso Y me tocó pagar como un dólar cincuenta Que son como tres o cuatro soles Para las personas de Perú Para que se hagan la idea No es mucho ya El envío es totalmente gratis chicos No tienen que pagar nada de eso Bueno ahora si como vemos aquí Este es el trofeo Que ustedes están viendo aquí Que nos dice The International Dota 2 Championship Y aparte de esto Esto es la cajita Vamos a darle la vuelta Para que ustedes vean Ahí Bueno como ustedes están viendo ahí El trofeo trae diferentes tipos de héroes O la caja Estos héroes que ustedes ven aquí Son el tributo de los campeones del año 2015 Porque con estos héroes Fue los que ganaron el International 2015 Creo que fue Evil Genius Si es que no me equivoco Y si no es así Sepanme disculpar Y cuando fue que ganaron con estos de aquí Bueno Que fue Ancient Apparition Nagasiren Shaker Astronomy Spirit Y Gyrocopter Bueno por acá hay otras letras Que nos dicen La creación De donde ha sido creado el producto Esto es algo Que llama mucho la atención Ya que nos dice Made in PRC Esto de acá que ustedes ven Made in PRC Prácticamente Es una estrategia de marketing Que utilizan las compañías grandes O en este caso Public Corporation Que es una compañía muy pero muy grande Y lo que quiere significar Bueno y lo que nos quiere decir ahí Como ustedes ven Made in PRC Prácticamente nos dice Que Pérez C Lo que significa Prácticamente es República Popular de China Como ustedes saben Si dicen Made in China Ustedes dicen Ah no esto es malo Y eso es lo que hacen ciertas empresas Para que el producto pase despercibido De que ha hecho en China Bueno y acá nos dice Estados Unidos Y de acá nos dice Este Alemania Esto de acá que ustedes ven Son donde han sido enviados los productos Por ejemplo De la China Han sido enviados A estos dos países Y de estos dos países Han sido enviados Para todo el mundo Ya A mi me lo enviaron De Estados Unidos Lo que es este producto Bueno ya en lo que es En el interior del producto Esto es una cajita Prácticamente La vamos a proceder a sacar Luego que hemos sacado Lo que es la cajita Nos va a quedar Esta caja Que es una caja De madera En la parte de adelante Es vidrio Y acá Vemos que hay Este Un hueco Un agujero Para que lo cuelgues En algún En algún clavo O que lo pongas En algún Un estante Como tú desees Bueno Ya abriendo Esto de acá Nos va a quedar Lo que es Esta esponja Que ustedes ven aquí La esponja Y acá Esto Podemos notar Los filos Muy pero muy detallados Que son Color rojo Para representación Del International 2016 Como ustedes saben Fue de color rojo Y ya Acá viene Lo interesante Así que chicos Agárrense En los pantalones Y los calzones Para ver Esto de acá Bueno Quitamos la esponja Y nos queda Esto de acá Que prácticamente Nos revela Lo que es El AX Collector 2016 Del año pasado Que me llegó Este año Y es algo Muy pero muy bonito Ya que es la réplica Exacta Que fue entregada En el año El año pasado A los campeones Que fueron Los chicos de Wing Gaming Creo que así es el nombre De los que ganaron Y acá nos dice The International 2017 Dota 2 Championship Y el año Y bueno Acá vemos El trofeo Que es muy pero muy Sobresalido Es muy bonito También ustedes Lo pueden sacar No hay ningún problema Con eso Y bueno Lo procedemos A sacar Chicos Como ustedes Lo están viendo Aquí Es algo muy pero Muy bonito Chicos Ya que los detalles Son muy pero muy Bonitos Detallados Todo 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 lo que ustedes Ven ahí Esos filos Estas cosas Todo esto de acá Todo es sobresalido Chicos No que es un solo Trofeo Así como dibujado No Es algo muy elaborado Solo para que ustedes Vean ahí Para que vean Como sobresale Esto de aquí Que está en el centro Para como sobresale Esto de aquí Esto de aquí Solo me da gusto Solo con tocarlo Definitivamente Bueno Algo que no se ve acá Muy detallado Esto de aquí Son los Crick Estos son los Crick De los Dire Y estos son los De los Radean Que quiere hacer referencia De lo que es el juego Obviamente Y el del año pasado También fue así El del año pasado Fue dorado Ya De este año El del Perdón El del año 2015 Fue dorado El del 2016 Fue rojo Y el de este año Es de un color azul O se podría decir Un poco celeste Porque el de este año Ha sido con temática Temática acuática Bueno En la parte de atrás Está el logo También está sobresalido Esto si está Sobresalido Que si quisiera Lo pudiera sacar Pero no lo vamos a hacer Ya Se dan cuenta Ahí como está Y también Acá en la parte Del logo También está sobresalido Y acá también Están unos puntitos También Y acá está El año 2016 Es prácticamente Hecho un agujerito Y esto amigos No es que han sido Réplicas así Esto para hacer esto Se necesita Bastante tiempo Amigos Se necesita Tallar esto de acá Porque si se dan Se dan cuenta De acá de esto Todo está Bien pero muy bien Elaborado amigos Ya Para que se den cuenta De esto Y esto es Solo para que Escuchen Como suena Ya Suena bastante Es hierro Esto de aquí Chicos Ya Y pesa bastante Bueno Hablando De lo que cuesta Amigo Es algo muy bonito Que Si tú lo quieres conseguir Si es que tienes El dinero Y eso es otra cosa Muy importante Yo sé que Es una gastadera De dinero Prácticamente Pero como yo siempre digo Si quieres algo exclusivo Y tienes tu dinero Y te gusta hacer Lo que quieres Puedes gastar Lo que tú quieras Para llegar al level 1000 Se necesita 450 dólares Así fue el año pasado Pero este año Les aseguro Que no fueron más De 250 Con los bucles Con un montón De cosas que hubo Este Les aseguro Que no fue más de eso Yo no gasté más de eso Chicos Yo creo que con 250 dólares Si comenzaste Desde el inicio No te va Te va a salir eso Ganando los battlecook Y todas las vainas Ya Y también los bucles Aprovechándolo Ya por cierto Ya terminó Lo que fue la oferta Chicos Bueno amigos Y prácticamente Eso ha sido El pequeño unboxing De lo que es El Aegis Collector Del año 2016 Y esperemos que este año Este no demore En llegar Y que me llegue Este mismo año Y así podemos Cambiar del logo O no sé Si nos quedamos Con este mismo Habría que ver Cómo Cómo hacemos Amigos Bueno amigos Así mismo También les quiero Anunciar El sorteo De El sorteo De lo que les había Estado prometiendo Chicos De las rebajas De este De esta temporada Y vamos Y vamos a estar Sorteando Los dos Juegos Dos copias Del mismo juego Que es el juego Que están viendo ahí Es un juego Bastante chévere De mundo abierto Que puede correr En cualquier computadora Si te corre Dota 2 Te va a correr Eso ahí Obviamente Bajándole los gráficos Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Pones en la descripción Del video Está el link Para que tú entres Es igual del otro Sorteo Que tú entras A la página Haces lo que son Los pasos Haces todos los pasos Que están ahí Que están viendo Son pasos fáciles Nada más amigos No tienen que Ir a matar a nadie Simplemente son pasos Que no van a demorar Más de 3 minutos En hacerlo Y ya están participando Dentro del sorteo De las copias De los juegos Para que ustedes Sean uno de los ganadores Para eso no necesitas Steam mobile Ni nada que ver Simplemente te regrego Como amigo Y te lo envío En ese mismo momento Bueno amigos Sin nada más que decir Muchísimas gracias Por el video Recuerda suscribirte Y si tienen alguna pregunta Me la pueden hacer Yo voy a estarla Respondiendo Para que Despejar sus dudas Bueno amigos Si tienes dinero Puedes llegar a esto O si no Pues lo puedes conseguir Por ebay O por algún otro medio Nota No lo estoy vendiendo amigos Es un item mío Exclusivo Que no lo voy a vender Por ahora A menos que tenga Alguna necesidad De emergencia Tal vez ahí llegue Llegue lo que es El momento Bueno sin nada más Que decir chicos Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Chau chau Rampage Chau 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 chau